SHARK ALLSTARS áo dày áo dày vào n 건강 áo dày áo dày áo dày áo dày áo con áo dày táo Estilo natural Quiero que no Desaspiré A la mitad Hay que pisar Cuidado, monades La bestia es del mar Puedes ver su aleta El fin está cerca Voy a disfrutar No importa que me haría Solo grita ya El nombre del mejor El nombre del campeón Para la niña bonita No importa que me hagas lo que ya Esto es Sharks All Stars Sharks All Stars Sharks All Stars Sharks All Stars Sharks All Stars